Indirecto Yo jugué en los tres primeros Si me consideraba fan de la serie Después me alejé de Playstation De hecho yo les había dicho aquí A ellos Cuando se anuncia Twisted Metal Yo me estaba de nada Y la neta Al jugar Ahorita Mi compadre les da los generales de compañía En el año de fecha de lanzamiento Pues se acaba de lanzar Y alguien lo publicó La neta El Twisted Metal requiere O tiene otra vez Todo ese Feeling de destrucción masiva De sentirte poderoso De estar partiendo de la jeta Con otros carros Con unos personajes nuevos que la neta me latieron bastante Pero el estilo De Twisted Metal ¿de cuál es? No me acuerdo muy bien ¿El estilo cuál es? Es un juego de destrucción ¿Como Demolition Derby? ¿Cuál era? Si pero con armas Y aquí el escenario El escenario también Este Implica mucho pues Había uno de luchadores ¿no? Que los carros eran De luchadores de la WWE ¿Sí no? ¿Orlofeno? ¿Yo lo soñaste? No, sí No, sí No recuerdo de plano nada Sí, sí, sí El día uno Muy bonito A ver Déjame Puedo investigar A ver Investiga Al cabo No lo jugué No voy a hablar Este Y Twisted Metal Que aparece Creo que En principios de este año Únicamente para Playstation La neta El videojuego no defrauda A mí Como Seguidor de la saga Como antiguo seguidor De la saga No defrauda Absolutamente nada Aparte también Era particularmente Me gustaba mucho Porque era de los Pocos juegos Que tenían Un personaje Que se llama Como yo De Saxe Y después ya Empiezan a aparecer Como Taxi ¿Y cómo se llamaba? Crazy Taxi Que también Un personaje Como yo Como hacemos Una sección de personajes Que se llama Miguel Quilipotes Puta madre Mi compadre King Arthur De Ghosts Y de Marvel vs. Carco Batman Alfred No eres Batman Dios Y ahorita viene No se tarde Este Por favor ¿Pudiera usted Acercarme? Desarrollado por Eat at the Sleep Plate Publicado por Sony Obviamente porque es Exclusivo de Playstation Hace Siempre ha sido Exclusivo de Playstation Siempre ha sido Producido por Scott Campbell Elegido por David James Y lanzado El 14 de febrero El 16 de febrero Para acabar pronto En América Y Perdón El 16 de marzo En América Es un juego Realmente Nuevo Eso en las genera ¿Verdad? Algo más Ok Este A mi el juego Se me hizo muy divertido Jugar en Bola Este Con la bandera La net está muy Muy chido Tiene ese feeling Es lo que reitero Que siempre han tenido Los Twisted Metal Que es el de poder Destruir todo Cada uno de los Personajes seleccionables Tiene la capacidad De hacer un ataque Especial Está muy Muy chido Todas esas partes Esenciales De Twisted Metal Las tiene Las sigue manteniendo Y por eso me gustó Bastante Ahora En modos de juego La neta Yo no me toco Jugar el modo historia Mi compadre Me va a decir Me toco jugar El poquito El multijugador Y sigue siendo Igual de divertido Cosas Este Vamos a Primero a lo bueno Y después a lo malo A ver Da tú lo bueno Y yo diré lo malo Yo ya di lo bueno ¿Ya? Entonces No, yo también Tengo cosas interesantes Que decir al respecto Este estilo juego En cuanto al modo historia ¿No? El modo historia Es un Es un Este Un video Un Obviamente Un proceso En el cual Tú vas tomando Vas tomando el rol De distintos Jugadores De De la serie Que de hecho Según mi compadre Ya son Añejos Son ya Este Incluso Entrañados Y Lo que me gustó mucho Es Los cinemas La manera en que Te los van Mostrando De hecho Estamos viendo Uno de los cinemas Como se ven Se ven muy bien Realmente Y el juego Pues Está como Normal Las escenas Son algo largas Son Me parece Son siete Siete niveles Que tienes que ir Pasando con cada personaje Y cada uno Tendrá su propia Tarea ¿No? Por algo Quiere ganar La competencia De Calypso Es la compañía Calypso Supone que es la compañía Entonces es el chido Es el chido Es el diablo De hecho Es el que concede Los deseos Entonces cada uno Quiere conseguir Ganar Por ciertas circunstancias Y pues Vas a hacerlos ganar O vas a llevarlos Vas a completar La historia No quiero contar Mucho de la historia Pero está muy bien Desarrollado Pues si es A la de los pelos No es realista Ni nada por el estilo Es un arcade Muy padre Sobre todo Jugando En varios Eso por el modo historia Te presentan distintos escenarios En los que pueden ser ciudades Pueden ser estadios Estadios como diseñados para esto Pueden ser lugares Fábricas abandonadas Pueden ser ciudades grandes Ciudades pequeñas Puertos Etcétera Un montón de De distintos escenarios Que resultan divertidos Precisamente porque son arenas De combate Y no ciudades como Crazy Taxi Sino donde todo mundo Va a estar Bueno no todo mundo Va a estar destrozándose Pero tú vas a destrozar A todo mundo Tú sí Porque hay civiles Hay otros vehículos Etcétera Toda esa parte Está muy bien Está muy padre En el multiplayer También me agradó bastante Se puede jugar muy bien También los diseños De las competencias Multiplayer No son tan fáciles De entender Como que hay que estar Picándole Y creo que ese es Un punto malo Ya me voy a brincar Los puntos malos El primer punto malo Son los controles No te los explican Ni siquiera en el modo historia No hay un tutorial Que puedas tomar Tienes que meterte A la clásica pantalla De opciones Para ver los controles básicos Y si no has jugado Un twist in general Como el caso Mi caso Que nunca lo voy a jugar En consola De televisión Sino nada más En portátiles No sabía Cómo se jugaba Cómo se movían las armas Eso es un punto malo Otro punto malo Insisto No te explican No te explican Cómo se va a jugar Y te dicen Intuyes cuál es El sentido del juego Pero te falta Como que te metan Y te digan El deathmash Es así Pero el de los puntos Se juega así Jugamos uno Que se llamaba Muertes netas Algo así Como muertes netas Que cada No te expliquen Que cada que tú mates Se va sumando Pero si te matan Te van restando Entonces era como Medio confuso Esa parte Era extraño Lo que sí me gustó Mucho También una cosa buena Es que está como Muy parejo el nivel O sea se te puede matar Cualquiera Jugamos con alguien Que no había jugado Nunca nada Y si no chamaqueaba De repente Entonces eso sí Le da como Un equilibrio Muy bueno Porque no se trata De ser nada más El jugador Antaño Como en un juego De peleas O un juego De deportes En donde ya sabes Los combos Y ya sabes Cómo llegar En un Street Fighter En un FIFA Etcétera Acá sí está Como muy parejo Lo mismo da Si eres veterano Como mi compadre O si eres medio Como yo O de plano No jugaste nada Gráficamente Los cinemas Están muy bien Pero la competencia Como tal No te ofrece Tampoco grandes Grandes gráficos Entonces otro punto Que yo también Como que se clavaron Mucho en los cinemas Y no le explotan Todo lo que Playstation 3 Te puede dar Pero bueno No sé que cosas malas Tengas tú que decir Ah espérame El pase online Otra vez Otra vez el mendigo Pase online Que si no lo puedes jugar Vine ahí pues Ese no es de EA No es de Sony Y aún así Lo tiene Entonces eso es punto malo En general eso va a ser Un punto malo Hasta que lo quiten No lo van a quitar Eso sí Ojalá y en algún momento Se haga Bueno puntos malos De Twisted Metal A mi gusto Y con temor a decir Alguna pendejada Yo recuerdo Que los primeros 3 Twisted Metal Y todavía en el Black Tenías un botón Para acelerar Y el botón del mismo freno También servía Para hacer Darte de reversa Aquí en el control De Playstation Vas acelerando Tienes el botón de freno Con el X Aceleras con cuadrado Y para poderte dar De reversa Tienes que apretar El stick Derecho Hacia abajo Y con eso haces El carro Lo pones en R Y ya puedes entonces Manejar de reversa Eso a mi no me gustó ¿Por qué? Porque yo ya estaba Acostumbrado Al otro tipo de juego Entonces yo me tardaba Muchísimo Cambiar el botón Es que normalmente Es así Freno Y ya cuando freno Totalmente Es la reversa Entonces Yo me tardé Muchísimo tiempo Y quedé como blanco Expuesto Muchas veces Por estar buscando O acordarme Cómo tendría que ser La reversa Twisted Metal Al menos Que yo conozca Este Me supone que Cuando frenas Puedes hacer giros De 360 grados Y bueno Es un juego de carreras Es un simulador Es una fe Para despedazarse Y romperse la mano Entre todos Y todos los que están jugando Está muy chido Y eso si te da Un A ver En plan Eso si está chido Pero la parte De la reversa No me gustó Absolutamente nada Porque Igual Se te da la reversa Se acababa la reversa No la mía La del personaje Yo ya estaba acostumbrado A ese tipo de juego Entonces regreso Encontrarme con esta variación Y a mi no me gusta nada Absolutamente nada Y peor Si no tiene un tutorial De cómo estar jugando El videojuego Como tal Entonces Este Hijo Lo que creo Es una desventaja La situación O ventaja Depende Para contar Quien estés jugando Por ese lado Este La neta No está chido El hecho de haber cambiado Ese sistema De botones Otras cosas malas Estoy totalmente de acuerdo En Se pudo haber explotado Todavía más La cuestión gráfica Del Playstation 3 Pero aún así Yo creo que sigue siendo Un excelente Incluso hasta sonora No suena tanto Como podría sonar Como cuando son A otros videojuegos O sea La mood del soundtrack Es bueno Pero en general Yo creo que le falta Más Este Las explosiones O los Los tubos O esas cosas Como que se pudieron Haber explotado Mucho más Para sonar No jugamos Con un 5.1 Un 8.2 Como para poder decir Exactamente No es que está genial Jugarlo con eso Pero yo si lo sentí Como medio Triste Explotaba algo Y no se sonaba Tan espectacular Entonces Tal vez A ese lado Se puede mejorar Con un buen sonido Con un 5.1 Etcétera Etcétera Pero Yo lo vi medio flojo También en esa parte Entonces ¿Verdicto? Vista que es El de no fan De este videojuego A lo mucho renta A lo mucho renta Y eso Para Para jugar así Con los cuates Porque de uno Está bien Pero creo que es un videojuego Arcade Y como arcade Te divierte mucho más Jugando Con cuates Si lo notamos En el poco tiempo Que estuvimos jugando En el multiplayer Estuvo mucho más divertido Que lo que yo me vente Jugando solo Entonces A lo mucho renta Creo que hay muchos juegos Mejores En Playstation 3 Claro Con targets diferentes Con otros estilos de juego Pero no lo recomiendo Yo lo recomiendo en renta Y eso si no hay otra cosa Que hacer Si no hay otra cosa Que buscar O de No corran a comprarlo Desde el punto de vista Pero a ver Tú Punto de vista Para fans Es compra ¿Sí? Totalmente Es un test Sin probarlo Sin probarlo Es un twisted metal La esencia está Totalmente El juego es divertido O sea no perdió Todas esos factores De diversión Que tenía un twisted metal Y la banda Que es fan De la serie Sabe de lo que estoy hablando Me cae que es compra Para todos los fans Es compra Es la neta El juego no defrauda En ese aspecto Para toda la demás banda Yo digo Para un Alfredo Para un Alfredo No me importa Si tuvieras un Playstation 3 Para Luis O'Naya Por ejemplo Renta Obligada Obligada Yo no lo obligaría Yo diría Yo se obligaba a la renta Es que lo chequen Es que Sabes que Yo lo obligaría Si te juntas Una tarde Con los cuatro Yo por ese lado Por eso lo veo Que es renta obligada Para jugar solo El juego Si te hace sentir poderoso Que es la idea Totalmente Si si te pone violentón Te pone violentón Salimos a cenar El güey anda disparándole Ya a la gente Que aquí en México Eso es terrorismo Y en San Luis todavía más Es un terrorista Potosí Ya Ok Este Si porque la ventaste Un moco una señora Si Porque iba Si Entonces Bueno Entonces la neta Este Yo creo que si es Renta obligada Si lo chequen Si tiene la limitación Del jugar en línea Pero creo que El modo historia O en si Cualquier modo de juego Twisted Metal Te vas a sentir Poderoso Te vas a volar Básicamente en la ciudad A pedazos Este Con un carro O con una motocicleta O en este caso Una de las innovaciones Que tiene Twisted Metal Que es el helicóptero Helicóptero Adelante La neta está muy chido A mi me gustó mucho el juego A mi también me gustó Pero creo que Tomas a mi Si Si es un juego Que hay que tener cuidado Creo que tiene un target Muy definido Y que tiene Este Para otros Que somos Más este Jugadores No tan Es que no quiero decirle casual Porque tampoco es para jugadores casuales No Aunque si Es que Es que por ejemplo Lo que vimos Con la persona con la que jugamos Que si le Digo No es que le haya agradado mucho Pero al menos no se aburró el tiempo Que estuvimos jugando Como se pudo haber aburrido Con cualquier otro juego Y fue muy casual Pues si Pero igual Se le falta Falta un elemento Eso si Es un buen juego Entre comillas O sea El punto es que Es un buen juego Coincidimos en que es un buen juego Nada más que Pero el 5 millas Y tu 5 millas Exactamente Si yo 5 millas No es malo Pero Tampoco es la maravilla Desde el punto de vista Y para el es una maravilla